y lugares, de otros lugares que nos acompañan, a nombre del Presidente Municipal, pues es un honor, gusto inaugurar esta calle, que será de gran servicio, no solo para la comunidad de Liguerita, sino para toda la ranchería que transita a este lado. Pues, misión cumplida, compromiso cumplido, señor Presidente Municipal, una muestra más de que estamos trabajando por el bien de Coguayutla, son muchas las necesidades, pero poco a poco, poco a poco se va avanzando. Señor Presidente, muy contento, que está inaugurando esta calle, y bueno, se va a ir avanzando, siguiente año, otro tramo, se va a inaugurar, se va a realizar otro tramo más, ¿cuántos metros fueron? Pues estamos viendo, pero se va a elevar más para adelante. Ok, se va a avanzar, entonces, pues esto sigue, más beneficio para la comunidad de Liguerita. Y sin más preámbulo del asunto, felicidades, felicidades comunidad. ¡Bravo! Asuntos regresivos, de 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!